Me quitaron la vida El mundo paró Me quitaron la vida Me la arrebataron Terminaron los sueños Aquella ilusión Desde aquí en el cielo ¿Cómo estamos los muertos? Ya no llores te pido En esta canción Lo que quiero decir Es que la vida vale Porque la vida vale Hay que vivir En cualquier instante Cuando menos lo esperes Así débil y selvague Todo llena a su fin Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel pitirá El sol se apagó Dinero no importa Mis clases sociales Mis clases sociales Son honrar el momento Y la felicidad Lo que quiero decir Es que la vida vale Hay que vivir En cualquier instante En cualquier instante Cuando menos lo esperes Cuando menos lo esperes Así débil y selvague Todo llena a su fin Que la vida vale Que la vida vale Altyazı M.K. En cualquier instante Foley